Nos convertimos en parte de tu vida. Te acompañamos a todos lados. Te ayudamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Estamos acá, con vos. Porque somos diferentes. Centrocard. Somos como vos. Nos vinimos hasta la fábrica Alco de Grupo Canale que ha notificado ya en el orden nacional el cierre de todas sus plantas. En el caso de la planta de Catamarca, en este preciso momento en una de estas oficinas se está reuniendo gente del gremio y todos los delegados de esta fábrica. Tras consultar a los empleados, tras consultar al personal de recepción nos dicen que hay incertidumbre por estas horas. No se conocen mayores detalles. De hecho, lo que sí ha sorprendido es la noticia periodística del cierre de este grupo. Lo que sí están seguros de que le habían anticipado que iban a venir tiempos complicados en el tema económico y en el cierre eventuales, suspensiones, vacaciones anticipadas. Esto parece ser que no es así. La comunicación a nivel nacional es que han cerrado y en este preciso momento, casi a la media mañana de este día miércoles, incertidumbre en el Grupo Canale, en la fábrica Alco, aquí en la provincia de Catamarca. ¡Gracias!